suscríbete empezamos hola como están aficionados este es un servidor jimmy escalante con otro momento deportivo de este mando le doy gracias a todos los suscriptores a todas las personas que nos siguen por supuesto y que ven otros vídeos porque eso nos ayuda a seguir creciendo como comunidad para que también ustedes dejen sus opiniones por supuesto para tratar temas de fútbol lo que recuerda que este es un canal abierto al diálogo donde todos podemos opinar y por supuesto sacar las mejores conclusiones porque eso es importante sacar conclusiones para que el hincha aprenda a ver el fútbol como debe ser así que vamos a empezar este vídeo dije que iba a ser el vídeo de los cinco últimos equipos que faltan de la liga pro 2020 pero hay un tema que es muy importante analizarlo porque porque se está hablando mucho de este momento de las connotaciones amarillas de las connotaciones de barcelona y por supuesto eso está invitando a soñar al diálogo así que vamos a dedicarle este espacio a analizar qué pasó en Barcelona 2019 y cómo sería la participación de Barcelona en el 2020 así que los invito a que sigan este vídeo para ver las mejores conclusiones así que empezamos en este momento y bien aficionados ya estamos aquí vamos a analizar justamente lo que pasó en el 2019 con Barcelona vemos que inició con Manguera, Velasco, Aymar, Erazo, Caicedo en el mediocampo Márquez, Oyola, Lesterilla, Díaz y Marco Caicedo y aquí solito Jonathan Alves pero qué pasó en esta alineación todos sabemos el resultado que terminó 0 a 0 y por ende quedó fuera de los playoffs de la Liga Pro pero miren quiero que tomen en cuenta esto mientras aquí había una estructura a pesar que fue desbaratada cuando se fueron dos extranjeros dos nacionales que son Arriaga y Torres y quedaron como zagueros marierazos también tenemos que aquí teníamos dos jugadores en este caso que es Oyola y Díaz y eso fue fatal en el 2019 porque estos dos jugadores por su edad ya eran un poco lentos y también quiero hablar del caso de Díaz porque si te dan cuenta esta era jugadora de Díaz yo no jugaba de esta manera cogía balón se iba a la izquierda negaba y hasta tres cuartos de cancha hasta ahí y retrocedía jamás fue transigente pero además fue un jugador desequilibrante como lo pedían los hinchas entonces eso le limitó mucho el trabajo en la ofensiva a Barcelona y lo que hacían los hinchas que era decir Marcos Castillo no vale, Alves está mal, Esterilla se perdió entonces ¿Cuál fue el grave error de Barcelona en el 2019? la generación de fútbol tenía dos jugadores entre comillas insignias pero el problema era que eran demasiado lentos y por ese motivo Barcelona flaqueó en el mediocampo y la delantera ahora con ese grave error de sube vamos a ver qué pasa en el 2020 con Barcelona así que vamos a ver la siguiente imagen ahora bien, ya estamos aquí en la alineación que están poniendo los hinchas porque voy a poner ejemplos de dos alineaciones que ponen los hinchas primero vamos a ver una alineación que deja el señor de Twitter P.Cocca10 así es el usuario de Twitter él nos da esta siguiente alineación porque se la voy a poner ya vamos a ver más adelante pone a Burray en el arco Burray Velasco Aymar Riveros y Pineda Márquez Piñatares E. Martínez Díaz y en este caso Martínez Fidel Martínez y aquí solito Alves con el teatro técnico para que sean bustos ahora qué pasa aquí si ustedes ven la alineación tenemos tenemos Borray Riveros Piñatares E. Martínez tenemos cuatro cambios en la alineación titular entonces de la alineación que terminó Barcelona en el 2019 se ha afectado el 36% pero también tenemos otro problema no sabemos en qué condición de de físico llegará a Díaz porque todos sabemos lo que pasó con Díaz en el 2019 a pesar que el hincha considera de que es un jugador importante pero con la edad que tiene que ya va para 33 años es un jugador lento ojo no estoy en contra de Díaz por cuidado con lo que está pensando no estoy en contra de Díaz él fue un jugador importante en su tiempo pero la edad pasa factura puede tener talento en sus piernas pero la velocidad el físico ya no le da y hay que ver qué pasa con esta pretemporada para ver si llega a plenitud entonces si estamos hablando del 36% más Díaz sería 9 por 5 45 ¿por qué llego a esa conclusión? porque se supone que el 100% son los 11 jugadores y un jugador es el 9% entonces si hay 5 jugadores 4 nuevos y uno que está limitado 9 por 5 45% entonces prácticamente es la mitad del equipo que está acondicionado y aparte estos nuevos tienen que adaptarse a la estructura que impone Bustos entonces desde el primer partido desde el primer partido va a tener problemas porque estos jugadores tienen que adaptarse incluyo a Díaz porque todos sabemos en qué condición llegó Díaz en el 2019 así que va a ser muy importante qué va a pasar desde el primer partido además por qué jugar con 2 5 Marquez y Piñatares cuando se puede jugar o con Marquez o con Piñatares para hacer un equipo ofensivo entonces es muy prematuro porque más adelante les voy a dar mi alineación mi alineación con la que posiblemente bustos en frente los tornillos que tengan que empezar vamos a ver en la siguiente alineación que nos dieron bien esta es la siguiente alineación que nos dan Burray Castillo pero Castillo ya no está porque se da para el nacional Aymar Riveros y Pineda Quinteros Marquez Piñatares Martínez por aquí Pineda Martínez por acá y Alves díganme ustedes qué ven en esa alineación tres volantes de corte Marquez Piñatares y Quinteros bueno Quinteros pongámosles ya como volante mixto pero estamos volviendo otra vez el error jugar con 2-5 qué te está diciendo que cuando juegas 2-5 entonces que tu equipo va a ser defensivo vas a cuidar el arco entonces qué quiero decir con esto que es muy prematuro decir alineaciones en este momento esta alineación que tenemos actualmente está en Twitter con el usuario de Twitter Eduardo BCC15 porque en este caso son los que los hinchas los que están dando las alineaciones además con toda la función que dice que el cuadro amarillo está formando un equipo de ensueño o un equipo importante entonces los hinchas se están ilusionando y eso hay que hacerles entender que desde los primeros partidos la persona va a tener preocupación porque está iniciando un nuevo proceso con un nuevo técnico quien es el técnico falla en busto va a empezar de cero desde que arranca la primera temporada hasta el primer partido ya sea de copa o ya sea de libertadores o de liga pro va a tener va a tener problemas y eso va a ser normal por el cambio que está haciendo el técnico ahora vamos viendo cuántos cambios tiene en este momento Barcelona tiene a Burray tiene a Riveros tiene a Quinteros tiene a Piñatares son cuatro y el jugador colombiano Martínez cinco nuevamente 45% que me está afectando al plantel titular titular perdón entonces desde que esté el primer partido va a tener problemas el cuadro amarillo eso debe estar claro para el hincha incluso yo leí en antes en la mañana un twitter que decía ¿qué pasa si Riveros se convierte en un nuevo Bagui? y después van a decir se los dije lo vamos a quemar no señores miren qué pasó con Bagui en Bagui Bagui en Barcelona lo quemaron pero ¿en qué pasó en Emelec? miren que ya tiene 37 años y sigue jugando ¿cuál es el mensaje? el hincha de Barcelona no espera piensa que con la presión que hacen a los técnicos y a los jugadores van a conseguir el resultado que ellos esperan y qué esperan los hinchas de Barcelona ser campeones hay que tener cuidado hay que tener cuidado recuerden que los hinchas no contribuyen los socios sí los socios no dicen nada porque ellos tratan las casas en asambleas pero ¿qué pasa el hincha? lo vuelvo a repetir y lo dije en el anterior video el hincha se preocupa por los títulos y vamos a ver qué pasa en este año ahora vamos a ver mi alineación mi alineación con la que podría enfrentar Barcelona desde el primer partido esta es la alineación personal con la que Barcelona iniciaría en blanco cuál es el mensaje que estoy dejando aquí al decir alineación en blanco que el señor Bustos tiene todavía mucho que trabajar para armar esta estructura puede ser que le tome uno como puede ser dos como puede ser tres partidos pero recién a partir del segundo partido se va a ver lo que quiere interpretar en el campo de juego y aquí está el senso de la cabeza que dice que técnico que llega jugadores que llegan tienen que romperla y tienen que ganar partidos no señores Bustos está iniciando de cero porque viene de Delfín Burray Riveros Piñatares el señor E. Martínez tiene que adaptarse a la filosofía que va a dejar como técnico el señor Bustos pero alguien dirá por allí pero ellos vienen de jugar con el con el Delfín en Manta es una cosa jugar con Delfín otra cosa es armar una estructura de cero porque tiene cuatro y puede ser cinco si viene Garcés tiene que ensamblar con los pocos jugadores que quedan con el amarillo porque muchos se fueron se fue Marco Gelsedo se va Alemán se va Castillo entonces va a tener una estructura armada el señor Bustos no y pobre que a un hincha se le ocurre decir que si que si Riveros se puede convertir en un nuevo Bawin entonces entonces como quedamos señores no puede ser posible que el hincha presione cuando se necesita armar una estructura para el cuadro amarillo porque no la tiene acuérdense que pasó con Ramos se fue y desbarató una estructura que dejó bien o mal ensamblada el señor Almada pero la ensambó ahorita no tiene nada y además Barcelona necesitaba urgentemente una reestructuración por eso quiten de la cabeza eso el equipo del sueño porque eso ya no existe acuérdense estamos en cada año 2020 el fútbol cambia y los jugadores deben estar adaptados a una filosofía futbolística ya olvídense de evaluar que sí que Riveros no Barcelona necesita 11 jugadores acoplados acoplados a la estructura que va a poner el señor Busto pregunta ¿cuánto tiempo le tardará a Busto armar esa filosofía? esa era la pregunta esa es la gran pregunta pero mientras tanto el hincha no pida resultados desde ya se nos dijo no pidan resultados pidan de que el cuadro amarillo tenga una estructura para poder enfrentar Copa Liga Pro y Copa Ecuador eso pidan hinchas porque ustedes acuérdense ustedes no son socios los socios en asambleas toman decisiones y si quieres tomar decisiones en asambleas hágase socio señor hincha por eso yo como conocedor yo no puedo mentir les decir que sí va a ser un equipo que va a dar que hablar no señores no puedo decirles eso por una sencilla razón hay técnico nuevo ¿cuánto tiempo tiene el señor Bustos en Barcelona? creo que tiene tres días ya estaba en la pretemporada recién para acondicionar el estado físico y la resistencia de los jugadores para este 2020 y después cuando vengan de eso recién va a empezar el trabajo táctico si están en este momento el técnico está con lo aeróbico con la resistencia para que el equipo de Barcelona tenga físico para todo el año y cuando llegue a Bayaquil empezará el que se dice comúnmente el estiramiento porque vendrán duros músculos duros habrán lesiones entonces Bustos sabe que por lo menos Barcelona necesitará 10 partidos para que por lo menos ya se le vea una ideología futbolística y si tiene malos resultados en los primeros partidos no se asusten es normal por cambio de técnico pero el primer hincha que pide resultados significa que no quiere a Barcelona y aparte no sabe de fútbol ahí queda en los comentarios para que ustedes den sus opiniones señores hinchas pero igual como lo dije en el anterior video ustedes quieren contribuir en Barcelona háganse socios y listo y así podrá Barcelona contratar mejores jugadores y podrá hacer un mejor proceso así que síganme en las redes estamos con el canal Momentos Deportivos GC activen la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos videos que se suban al canal y por supuesto comparte este video con tus amigos si te gustó el video dale un like y compártelo con tus amigos para que el canal siga creciendo así que este es Jimmy Escalante y nos vemos en otro momento deportivo y recuerden que esto es un mi20 recién empieza y ustedes hinchas tienen la palabra desde el títulos o desean que por eso no tenga su equipo así que nos vemos en otro momento deportivo saludos y Gracias por ver el video.